Las delegaciones municipales de medio ambiente y urbanismo aunan esfuerzos para tratar de agilizar los trámites que se puedan realizar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Manilva, lo que facilita la gestión para los ciudadanos y evita aglomeraciones en estos tiempos tan complicados. Las delegaciones de urbanismo y medio ambiente, áreas dirigidas por Marcos Ruiz y Laura López, han aunado esfuerzos para mejorar y agilizar el servicio a la ciudadanía. Se trata de facilitar a la población las gestiones que se tengan que realizar en el Ayuntamiento con respecto a la solicitud de declaración responsable y las de declaración responsable de los efectos ambientales para actividades o instalaciones sujetas a calificación ambiental. Los interesados deben acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Manilva en la dirección manilva.sedeelectronica.es. En la pestaña de catálogo de trámites, sección medio ambiente y actividades. Ahí encontrarán las solicitudes reflejadas con todo lo que el interesado ha de aportar expresamente para ambos casos. Es importante informar que se irán ampliando con más trámites requeridos por la ciudadanía. El objetivo, además de mejorar notablemente el servicio ofrecido, es el de evitar tener que acudir a las oficinas y, por lo tanto, que en un momento dado no haya aglomeraciones.